¡Ojito que el Real Madrid está totalmente dispuesto a traerse a Mbappé! Un Real Madrid que ha rechazado nombres muy top como el de Lautaro con el de Blaujovic y el de Lewandowski porque solo quiere hacerse con el Internacional Galo. El delantero francés que está convencido de que quiere venir al Real Madrid y el Real Madrid que quiere traerlo ya. Para reforzar el ataque, poner esa quinta al proyecto deportivo, tener al que va a ser, por así decirlo, el nuevo Cristiano Ronaldo de la siguiente década y que como digo ha rechazado otros nombres para no gastarse ese dinero que tiene ahorrado para Kylian Mbappé. Acción muy inteligente por parte del Real Madrid. Entiendo que sí, Benzema no nos va a durar eternamente, que nos falta gol, que Hazard, aunque esté mejor, tampoco está garantizado el gol, tampoco Bale. Vinicius parece que está dando buenas sensaciones, pero visto el año pasado y los anteriores, tampoco te garantiza goles. No todo el mundo quiere que fichemos gol, pero el Madrid quiere a Mbappé. No podemos gastarnos 100 millones en Lewandowski, 120 en Lautaro, 90 a 100 por Blaujovic. Ese dinero está reservado para Mbappé. Si gastamos ese dinero en otro de estos jugadores, Mbappé, que está convencido en el Real Madrid, igual se lo piense. Dice, pues ahora han fichado más hombres, igual ya no soy el líder y a lo mejor por eso estropeas el fichaje. O igual, con ese dinero apuestas por Mbappé. A lo mejor ahora te lo rechazan y tú dices, bueno, pues ficho a Lewandowski por 100 millones. Y a lo mejor en dos días llega el jeque y dice, venga, que sí, que te lo vendo. Y a lo mejor esos 100 millones que ha sacado Lewandowski ya no los puedes invertir en Mbappé. Y ya tienes que esperarte otro año para que salga gratis. El Madrid lo tiene claro. Quiere a Mbappé ya. Tiene acordado a Haaland en 2022 y es de ese momento de ir a por Mbappé. Y si no se consigue, vendrá gratis en 2022 y vendrá Haaland con él. Pero si se le consigue ya, va a ser un éxito tremendo. En 2022 vamos a poder juntar a las dos mayores promesas del fútbol. Kylian Mbappé y Erling Haaland. Y con esos dos nombres no hace falta ni mirar a Lautaro, ni a Lewandowski, ni a ningún otro delantero. Vamos a tener el mejor ataque del mundo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.